hola muy buenos días les saluda joel aquí nuevamente haciendo un nuevo vídeo para ustedes para poder aportar un poco a sus conocimientos y compartir lo que yo sé quiero hablarles un poco de las fresas como tener fresas en casa como pueden ver está que hay una fresa madura grande y tiene está bien floreada con frutos ricos y muchos se preguntarán cómo hago para tener eso en casa el primer paso saber dos cosas muy importantes que a la fresa le gusta abundante agua y también le gusta sol directo entonces ya sabemos que a la fresa le gusta abundante agua y sol directo entonces hay que regarlas una vez que la tengamos un promedio de tres veces por semana en este caso yo la riego casi interdiario y qué sustrato pones para que esta fresa esté así de hermosa en este caso yo siempre he utilizado bueno he probado de todo pero me quedo con lo que es el carbón tierra de jardín humus de lombriz y cascaría de arroz con ese sustrato preparado carbón tierra de jardín humus de lombriz cascaría de arroz es perfecto lo bueno que estas fresas que les muestro ahora está libre de fertilizantes pesticidas la fresa te produce alrededor de que desde que las siembras hasta los tres meses que necesitas digamos agarrar cómo se propaga se preguntan mucho la fresa ahorita no tengo ninguno ningún estolón pero se propaga por estolones bota una ramita como puedes ver de la fresa pero es una rama y ahí es una nueva plantita pero no sale de esto si no es una rama muy aparte no logro verla ninguno y también se propaga por hijuelos agarras la fresa digamos a ver esta de acá bueno se ve ahí está uno dos y tres lo desarmas lo sacas todo la raíz le quitas la tierra y los separas espero de todo corazón que les sirvan mucho estos lo que yo he aprendido para que puedan tener sus fresas en casa no se olviden suscribirse a mi canal para poder ayudarles más y porque algunos me preguntan así conocidos acá en la zona no por las redes todavía no me preguntan que por qué hago vídeos porque trato de hacer esto mira uno de los principios que entendí es que cuando uno quiere ser o saber algo o aprender más lo mejor que puedes hacer es enseñar cuando uno enseña lo que sabe aprende mucho más y por eso lo hago chao chao saludos bendiciones